Desde la región oriente del estado de Michoacán, el noticiero Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados a lo largo de la semana. Aquí los detalles. De acuerdo al protocolo que marcan las órdenes del gobierno por la pandemia del COVID-19, el municipio de Marabatío, que preside el alcalde Jaime Hinojosa Campa, ha tomado medidas hacia el territorio local para evitar la propagación del virus, como cancelación de todos los eventos en áreas públicas y suspensión de permisos para la realización de eventos sociales, hasta nuevo aviso. Cierre de plazas cívicas, parques, jardines, alamedas, unidades deportivas y espacios acuáticos. Se han intensificado los recorridos y rondines para la prevención del delito en todas las tenencias y colonias de la demarcación. Se integraron brigadas de control sanitizante en las entradas y salidas del mercado municipal, tianguis y presidencia, además de llevar a cabo la desinfección con agua clorada en algunos espacios públicos de mayor concurrencia. En coordinación con líderes del transporte público, se acordó que se deberá realizar limpieza exhaustiva de sus unidades de manera constante y al término de sus rutas en cada una de sus bases. Se realizará la entrega de apoyos y dotación alimentaria por parte del sistema para el desarrollo integral de la familia DIF municipal, principalmente a quienes no cuenten con ningún tipo de programa social, dando prioridad a adultos mayores y madres solteras en primera instancia. Es de mencionar que después de que el gobierno estatal anunciara apoyos a los microempresarios con créditos en intereses bajos, se apoya a los artesanos y a los empresarios locales interesados con la documentación y gestión pertinente. Se ejecutan acciones de promoción y difusión de la salud que incluye la colocación de lonas, pinta de bardas en calles de la cabecera municipal y de las tenencias con información relativa al tema. Se aplica microperforados en las rutas principales del transporte público dentro de la cabecera municipal, además de llevar a cabo perifoneo ocho horas diarias repartidas en dos turnos. Las recomendaciones también son difundidas de manera pertinente a la población a través de los distintos medios de comunicación regionales, ya sea mediante el uso de las redes sociales, radio, periódico, televisión y comunicados oficiales, entre otras acciones. Informo para el Noticiero Evolución, Oscar Villeda.